¿Le compraste algo a tu marido para avivarlo, para aprenderlo? Sí, pero a la hora de la hora no lo usé. Ah, ¿y eso por qué? ¿Es que acaso ya reaccionó? No, no, no ha reaccionado. ¿Sabe qué me gustaría ser como usted? Tan segura, tan... experimentada. Puedes aprender si quieres, Luisa. Yo ya te lo dije. Mira, lo que tienes que hacer es descubrir la manía de tu marido. Sí, yo estoy dispuesta a hacer lo que sea para descubrirla. Pero necesito que me ayude diciéndome algo. A ver. ¿Usted cómo le hace el amor a su novio? ¿Cuál es su manía? Ay, Luisa. Está bien. Te lo diré. ¿Y Lorenz? ¿Dónde está Lorenz? No, no está. Salió a caminar. ¿A caminar? Sí, me imagino a caminar, ¿cierto? Si quieres lo puedes esperar. No debe de tardar. Estamos trabajando en algo. ¿Cómo se nota que usted es amigo de él? Porque le cubre la espalda muy bien, ¿cierto? Definitivamente todos los hombres son iguales. Cubrir, perdón, no, no entiendo. Sí, soy su amigo. Me llamo James. Pues debería aconsejarlo porque yo soy amiga de Luisa. Y estoy aburrida de verla mal. Pero, ¿le pasó algo? Pues sí. Bueno, no, 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 no le pasó nada. Pero, ¿cómo no va a estar mal? Si Lorenz lo único que hace en la vida es... Ay, qué pena con usted, pero yo no debería estarle contando estas cosas porque usted, pues, nada que ver, ¿cierto? Es que yo me volé del trabajo y vine a buscar a Lorenz porque quería hablar con él, pero por lo visto no está, ¿cierto? No. Yo me voy porque me van a echar. Chao. Espere, espere. ¿Quiere que la lleve? No, no. Hola. Sí, puedo hablar con Luisa, por favor. Estoy ocupada. Está bien. No, está bien. Yo le llamo más tarde, gracias. Ay, no. Cómo me atreví a decirle todas esas cosas semejante, guapo, y no aceptarle que me trajera. Es que definitivamente soy tonta, Dios mío, ¿qué estará pensando? Que estoy loca. Acabo de darle un masaje a Sofía Tamayo. ¿Eh? Me contó todo lo que hace con Lorenz. ¿Tú eres mastista o qué, Luisa? No, yo quería que me contara los detalles. ¿Y sabes por qué, Katherine? Y que yo voy a derrotarla con las mismas armas. Va a saber que yo le voy a hacer el amor a la venza. De la misma manera como lo hacía ella. ¿Qué pasa? De la misma manera como lo hacía ella. ¿Y Luisa? Tú tomaste tus decisiones mientras yo tomé las mías Ay, mira cómo da mil vueltas tu vida y las mías Ay, mira cómo da mil vueltas tu vida, tu vida y la mía Te ves bellísima Pues estoy mucho mejor de lo que parece, ¿sabes? ¿Quieres comprobarlo? Si quieres, puede que llegue tu esposa, ¿no? Bueno, sí, siempre, sí Puede ser, ella vive aquí En cualquier momento podría llegar, entonces No, 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 entra Además no te vas a arrepentir de nada de lo que vamos a hacer Porque sabes que es lo que te voy a hacer Si quieres Sí Sígueme Hace tiempo que anda muy callado, ¿por qué? No creo que lo quiera saber Claro que sí, me gustaría saber Bueno Si a usted le gustaría, ¿no? Mi nuevo novio se largó Hace una semana que no quiere nada conmigo, Luisa Y lo peor de todo Es que me dejó por su tonta esposa A lo mejor no es tan tonta ¿Buscas a Luisa? Porque, pues, se acabó de ir Hace unos días sale corriendo para ver si con Lauren No, no No viene buscando a Luisa Te vine a buscar a ti ¿A mí? Sí ¿Vamos a tomar algo? Bueno Ya llegué ¿Luisa? Acá, que te tengo una sorpresita ¿Ah, sí? ¿Y qué clase de sorpresita? ¿Quieres que te diga? Tú tomaste tus decisiones Mientras yo tomé las mías Ay, mira cómo da mi vuelta Tu vida, tu vida la mía Ay, mira cómo da mi vuelta 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 ¡Gracias!